Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación compartiré con todos ustedes los 5 conceptos que desde mi punto de vista siempre deberíamos tener en cuenta al momento de tomar cualquier decisión de inversión, pero no me refiero exclusivamente a las decisiones de inversión que tienen que ver con los mercados financieros o con los mercados de valores. Estos conceptos se aplican a cualquier decisión de inversión en cualquier tipo de negocio. Estos conceptos que son básicos pero que son claves, la mayoría de las personas los desconocen, esto a pesar de ser lo más básico desde el punto de vista de la toma de decisiones. La mayoría de las personas los desconocen o la mayoría de las personas los utilizan mal o los interpretan mal o no comprenden lo suficientemente bien cómo hacer uso de ellos. Entonces por favor presta mucha atención porque todo esto va en el sentido de construir criterio, de aprender a tomar mejores decisiones y por supuesto en el camino de construir criterio y mejorar la calidad de nuestras decisiones, ese camino va en el sentido de obtener mejores resultados. Entonces presta mucha atención porque creo que será bastante interesante. Y el primer criterio sobre el cual quiero aterrizar es el siguiente y es el criterio de la liquidez. Cuando nosotros estamos haciendo inversiones debemos ser capaces de determinar si esa inversión es líquida o es ilíquida o está en un punto intermedio. Y cuando estamos hablando de liquidez nos estamos haciendo referencia a la capacidad que tenemos de vender rápidamente esa inversión. Por ejemplo no es igual de rápido vender acciones de que hemos comprado en la bolsa porque seguramente tardaremos un par de segundos que es lo que se demora nos demoramos en hacer clic en la plataforma. No nos demoraríamos lo mismo en vender unas acciones de bolsa que es una inversión que lo que tardaríamos en vender un departamento, una casa o una parcela. Seguramente para vender una casa, un departamento o una parcela tardaremos un día, tardaremos una semana, un mes o incluso un año o algunos años. Por lo tanto una inversión es menos líquida que otras inversiones. Esto nos debe llevar a la siguiente conclusión o a la siguiente construcción mental. Una inversión de largo plazo únicamente la deberíamos realizar con dinero o con fuentes de largo plazo. Esto lo que quiere decir es que nunca deberíamos invertir en comprar una casa, un departamento o una parcela. Nunca deberíamos invertir con dinero que muy probablemente necesitaremos en el corto plazo. Usos de largo plazo con fuentes de largo plazo. Usos de corto plazo con fuentes de corto plazo. Esto es mucho de finanzas corporativas o de finanzas empresariales, pero aplicadas a nuestras finanzas personales. La mayoría de los errores en términos de inversiones, pero también la mayoría de los errores en términos de finanzas personales es cuando la gente confunde estos conceptos y utiliza recursos que necesitaremos en el corto plazo o que son de una fuente de corto plazo cuando usamos esos recursos en una inversión de largo plazo y generalmente entre más ilíquida es una inversión más de largo plazo deberíamos considerar esa inversión. El hecho es que la liquidez tiene que ver con la capacidad que tenemos de vender rápidamente aquello en lo cual hemos invertido. El segundo concepto es el rendimiento, es el retorno, es el beneficio que podamos llegar a obtener por determinadas inversiones. Aquí el concepto principal es que a mayor riesgo debería ser mayor el rendimiento esperado. Entonces observa que en esta parte, en la parte del rendimiento, la clave es aprender a calcular los riesgos. Yo tengo que comprender si los riesgos de una determinada inversión son bajos o son altos, porque si los riesgos son altos yo debería esperar un rendimiento alto y si el rendimiento potencial no es alto en comparación con el riesgo que estoy asumiendo, pues allí yo podría tomar la decisión de no invertir y por lo tanto de no asumir ese riesgo. Observen lo importante que es tener criterio y manejar los conceptos. Un mayor o menor rendimiento debe estar determinado por un mayor o menor riesgo y tener la capacidad de asumir mayores riesgos o menores riesgos deben ir en la dirección de conocer claramente cuál es mi perfil de riesgo. Esto es interesante. El tercer concepto que quiero que miremos es el horizonte temporal, es decir, el plazo con el cual realizaremos esa inversión. Por ejemplo, y esto va muy bien cuando invertimos en renta fija o cuando invertimos en el mercado de bonos. Lo que mucha gente no comprende es que, por ejemplo, si nosotros compramos un bono o un instrumento de renta fija que vence en 10 años, pero por un tema personal de liquidez, ese bono que vence en 10 años, lo tengo que vender antes del vencimiento. Supongamos que lo tengo que vender cuando apenas llevo tres años con él, es decir, al bono todavía le quedan siete años de vida. Si esto es así, yo tendré que vender este bono en los mercados financieros y allí tendré que valorarlo a precios de mercado. Y esta valoración me puede generar una pérdida o un beneficio. Esto dependerá de la situación o la coyuntura por la que atraviesen los mercados. Entonces, observen que si un bono, que puede ser corporativo o un bono público, un bono de deuda pública, pero que también puede ser otro tipo de instrumento de renta fija, si ese instrumento que aparentemente es de interés fijo, si ese instrumento yo lo tengo que vender por necesidades de liquidez antes del vencimiento, ya no será renta fija, sino que será renta variable. Sencillamente porque venderlo antes del vencimiento me expone a las fluctuaciones del mercado. En cambio, si yo me quedo con ese bono hasta el vencimiento, sí que será un activo o una inversión de renta fija, porque al vencimiento me pagarán los intereses más el capital que he invertido. Tengo que tener en cuenta el horizonte de la inversión y aquí llega el concepto que manejamos al principio de la liquidez. Usos de largo plazo solamente con fuentes de largo plazo. Esto yo lo tengo que tener clarísimo al momento de determinar el horizonte sobre el cual realizaré una determinada inversión. Si ese dinero lo necesitaré dentro de un año o si lo necesitaré dentro de tres meses o si lo necesitaré dentro de cinco años o dentro de diez años. Yo tengo que tener muy bien organizadas mis finanzas personales para poder determinar mi horizonte y lógicamente que el horizonte de tiempo también tiene que ver con mi perfil de riesgo. Es decir, si yo tengo ochenta años, yo no debería invertir en un bono o en un instrumento de renta fija que vence en treinta años, porque en treinta años podría ser que yo ya no esté en este mundo. Entonces debería hacer inversiones de más corto plazo o que vayan en función con mi perfil de riesgo. Entonces el horizonte de tiempo tiene que ver con todo esto. Ahora vámonos al riesgo. El riesgo tiene que ver con las potenciales pérdidas en las que pueden ocurrir. No todos los negocios ofrecen los mismos riesgos. Existen distintos tipos de riesgos. El riesgo emisor, el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de contraparte, el riesgo de liquidez. Pero desde mi punto de vista, el mayor riesgo se origina en no comprender lo que estamos haciendo. Porque cuando nosotros no comprendemos de manera profunda, no tenemos un conocimiento profundo acerca de lo que estamos haciendo, entonces estamos asumiendo riesgos que desconocemos. Y allí es cuando las personas invierten en activos o invierten en cosas que no encajan con su perfil de riesgo. Pero allí es también cuando las personas caen en los brazos de estafadores, de embaucadores y de vendedores de humo. Aquí la clave es que para reducir los riesgos, la técnica más efectiva para reducir los riesgos es aumentar el conocimiento acerca de lo que vamos a hacer. Y lógicamente el conocimiento únicamente aumenta cuando aumenta nuestra educación y cuando aumenta nuestro entrenamiento. Pero entonces, claro, la educación, el conocimiento, el entrenamiento, lo que nos lleva es a entender claramente cuáles son los riesgos que vamos a asumir con este negocio y si esos riesgos nos convienen o no nos convienen o si el rendimiento potencial compensa el riesgo que voy a asumir, si esto encaja con mi perfil de riesgo, etcétera. Entonces, a esto nos referimos con el riesgo, la pérdida potencial a la que nos podríamos enfrentar. Y aquí viene un elemento que se me hace crucial comprender y es el apalancamiento. Muchos de los mayores errores que yo personalmente he cometido, pero que he visto a otras personas cometer, tienen que ver con el uso equivocado del apalancamiento. Y por ejemplo, y esto para ir entrelazando cosas o para ir uniendo puntos, cuando yo utilizo apalancamiento, es decir, cuando utilizo el crédito para comprar, por ejemplo, activos que son ilíquidos, es decir, que son difíciles de vender, estoy cometiendo un error. Porque el crédito, el apalancamiento es algo muy líquido, es algo a lo cual yo tendré que hacer frente en el corto plazo. Los créditos hay que pagarlos en el corto plazo, seguramente. Y por esto, si yo utilizo el apalancamiento, que es una fuente de corto plazo, lo utilizo para comprar algo que es ilíquido y que por lo tanto es un uso de largo plazo. Y esto también tiene que ver con el horizonte. Si estoy comprando algo que es un uso, una inversión de largo plazo, estoy cometiendo un error. Pero este es solamente uno de los errores que se podrían cometer con el apalancamiento. Otro error que es muy frecuente es exagerar el apalancamiento. Por ejemplo, tengo 10 mil dólares y quiero comprar algo que vale un millón. Yo podría tener la capacidad de tomar un crédito o apalancarme para comprarlo, pero solamente bastaría que esa inversión que es de un millón tuviese una variación negativa del 1% para yo perder todo el capital semilla, que son 10 mil. Me quedaría con el crédito, que es casi de un millón. Yo habría perdido mi capital semilla y estaría totalmente expuesto. Entonces, uno de los mayores riesgos que se corren con el apalancamiento es cuando exageramos el apalancamiento. Y generalmente se exagera con el apalancamiento cuando desconocemos cómo utilizar el apalancamiento. El apalancamiento en el campo de las inversiones, no solamente en la bolsa, sino en el sector inmobiliario, o por ejemplo en la inversión en startups o en otro tipo de negocios, etc. El apalancamiento únicamente lo deberían utilizar personas que saben lo que hacen, profesionales en su sector, comprenden claramente cuáles son los riesgos que están asumiendo y por lo tanto tienen la capacidad de limitar o de acotar los riesgos. Siempre que nos ofrezcan un negocio, siempre que nos ofrezcan una inversión, siempre, 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 el marco mental o el esquema conceptual que vayamos a utilizar para tomar la decisión de invertir o de no invertir, de entrar o de no entrar, debería depender o debería incluir mejor que nosotros hemos tenido en cuenta estos conceptos al momento de tomar las decisiones. Seguramente de esta forma iremos en el camino de aumentar la calidad de nuestras decisiones y esto en última instancia redundará en mejores resultados, en aumentar el rendimiento, que al final es el objetivo principal, el rendimiento que vayamos a obtener por determinadas inversiones. No existen las buenas o las malas inversiones, pero sí existen los buenos y los malos inversionistas. Y ser un mal inversionista comienza por desconocer esto, que es tan básico, pero que muchas veces, muchas personas no saben ni siquiera que existen estos conceptos y por lo tanto no los incluyen dentro del proceso de decisión, cualquiera que sea el tipo de inversión que les estén ofreciendo. Antes de finalizar también, escríbenos en los comentarios si existe algún concepto que desde tu punto de vista hayamos pasado por alto. También queremos saber si este tipo de videos te aportan valor, te añaden valor, si estamos ofreciendo información importante para tu vida. Si es así, escríbelo, déjanos conocer tus sensaciones, estaré leyendo todos los comentarios. Y recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás también en un link debajo de este video. Me despido, muchas gracias por tu atención, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y nos veremos en un próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!